Y yo quisiera decirles sinceramente que este libro, contrariamente a lo que le ocurrió a Ignacio, lo conocí solamente el viernes pasado. O sea, hace menos de una semana lo tuve en mis manos. En consecuencia, lo que voy a leer tal vez no sea lo más preciso por el tema del aburo, pero fue en estos días cuando gratamente fui sorprendido. En una conversación que ocurre en los pasillos del Congreso Nacional, alguien me relató que el senador Carlos Cantero, un parlamentario preocupado de la ciencia, la tecnología, la perspectiva, y fue fundador para la Comisión para el Futuro, presentaría el libro Miradas en Versos y Prosa. Qué contradicción, ¿no es cierto? Un personaje metido en la tecnología, en la ciencia, en el desarrollo, haciendo escribiendo sobre, fundamentalmente, poesía. Yo he escrito varios libros, pero nunca en mi vida he escrito un verso. Así que para mí es muy complicado el tema, pero tú lo hiciste muy bien, Ignacio, al relatar el libro. Bueno, porque evidentemente para mí si hay algo discordante es la tecnología y la poesía. Es como tratar de unir la ciencia y la fe. Hay muchos que lo han tratado de hacer y algunos con cierta precisión. Pero mi sorpresa fue aún mayor cuando en dicha conversación, mi amigo Alexis Segoia, que no sé si está por aquí, porque tengo ganas de matarlo, me pidió que fuera yo quien presentara este libro. Obviamente, ¿qué creen ustedes que fue mi primera reacción? No tengo tiempo. Esto va a ser en martes, hoy día estamos a bien, no se va a bien el fin de semana, que no es ni siquiera largo, está medio complicado, pero bueno. Frase esta, obviamente no tengo tiempo, todo el mundo la ha escuchado alguna vez, y normalmente lo hacemos porque tratamos de diluir responsabilidades, compromisos o favores, fundamentalmente. Nadie quiere comprometernos en este país, no sé por qué. Pero bueno, además, salvo de haber visto al senador un par de ocasiones, nunca he conversado con él. No habíamos saludado así en los pasillos, pero nada más que eso. Pero sí se ha ido sobre sus desvelos e iniciativas en temas tales como la gestión del conocimiento, la sociedad de la información y la revolución de las tecnologías de información y comunicación. Como dice el pasaje evangélico, por sus obras los conoceréis, y como en este caso nos encontramos con un escritor, tendría que conocer su labor por la literaria. Y para ello me fui al catálogo, obviamente, de la Biblioteca del Congreso Nacional, cuyo director está aquí presente y que cumple este año 130 años. Es una institución que tiene una larga tradición y que hoy día mucha gente ni siquiera conoce. Así que espero que hagamos una buena celebración de los 130 años, y aquí está el director adjunto, que está a cargo de esa celebración. Así que espero que salga algo bien. Me van a perdonar este paréntesis, porque yo soy de la biblioteca, tengo que hablar algo a favor de mi institución, si no, no tendría sentido que estuviera acá. Pues bien, yo no soy muy serio, ustedes comprenderán, los escritores en general son un poco al lote. Bueno, allí aparecieron entre los textos de nuestro honorable senador, poeta, geógrafo, y otra serie de títulos que no quiero recordar, Poder, Estructura y Cambio en Chile, el impacto de las tecnologías de información y comunicación. Libro publicado solamente en el año 2012, que está en consonancia con sus intereses. También apareció otro libro denominado Agentes de Nuestro Norte, una edición de la realidad nortina desde la perspectiva local, que obviamente está relacionada con la región que él representa, y que se editó en el año 2007. O sea, ya tiene alguna trayectoria, no es tan neófito como podría uno pensar. Bueno, pero ahora emprendió una labor literaria distinta, conjugar textos en poesía y ensayo es una cosa bastante poco usual. O uno escribe poesía, o uno escribe ensayo, pero no hace las dos cosas juntas. Pero aquí me parece que esta mixtura dio bastante buen resultado. Hay que destacar que la primera parte dedicada a los versos contiene más de una treintena de poesías, muchas de ellas dedicadas al área de desierto que definió como espacio telúrico y sideral. Y que concluye señalando que son parajes domados por hijos de dioses. A las montañas y a los poblados que han nacido, según señala en su bohema Hijos de la Tierra, en una geografía ignia, de costa calcinada, tierra de contrastes, de misterios jalonadas. Esta primera parte del libro, miradas en verso y prosa, se destaca por la belleza de sus coloridas imágenes relacionadas con cada uno de los poemas incluidos allí. Es una cuidadosa selección donde destaca una fotografía del cono perfecto del volcán Lincancabur, con sus 5.900 metros de altura, cuyo nombre en idioma de atacameño significa montaña del pueblo, y ahí aparece junto a este volcán una anciana pobladora del lugar con el poema Abuelos Ancestrales, que dice así, Entre volcanes y salares, montando la dorsal andina, rostro de piel curtida, atesoran sabiduría. Abuelos Ancestrales, de ritmo cansino, cotidiano homenaje al ancestro andino. La segunda parte del libro, denominada miradas en prosa, son diversos ensayos relacionados con nuestro país y particularmente el mundo andino. En estos escritos nos faltan aquellos que dicen relación con temas conjunturales y actuales como son las problemáticas de la educación, donde asegura ninguna institución académica, política ni filosófica en Chile ha tenido la fuerza moral para abrir un debate serio y fecundo para un tema de esta envergadura. En realidad el tema educativo siempre ha estado presente en sus obras. En su primer libro, Gente de Nuestro Norte, dedicó varias páginas al tema, definiéndolo como motor de desarrollo. Los jóvenes no pueden estar ausentos hoy día en cualquier ensayo que se escriba sobre nuestra tierra. Un capítulo se denomina La Juventud de los Grandes Desafíos. Allí expresa su compleclara franqueza, el marxismo se desvanece por su fracaso y el capitalismo muestra su rostro salvaje y deshumanizado, como lo señalaba Juan Pablo II, que luego va a ser santo. Es el momento para la emergencia de nuevas opciones, cambios hacia alternativas de menor tutelaje partidista y mayor sintonía ciudadana. Agregando, ya no es el tiempo de lucha de clases, ni del odio, ni la confrontación bastarda. Siguiendo la huella imborrable de Andrés Abela, Mario Bamonde, Hernán Rivera, Andrés Garafuli, Sofanor Tovar, el autor de La Burrerita, ganadora del Festival de la Canción de Ña del Mar, hace algunas décadas. Héctor Buberanino Soto, Marino Soto, un autor notable allá en la zona de Calama, que escribió leyendas andinas, algo así. Muy buen libro. Salvador Rey y otros tantos que han escrito sobre el ario nortechileno, nuestro autor dedica varios artículos a la dramática situación de las comunidades andinas de la provincia del Loa. Particularmente es interesante su descripción de la celebración de la Olimpia de Canales, una de las festividades más significativas de aquellos pueblos andinos que se realiza en olor a la Pachamama. Yo no sé por qué en el libro aparece el término Pachamama. Espero que nos explique el porqué de esa... A lo mejor es un error de imprenta, pero en fin. Que tiene un papel integrador y que es un culto de generación a los abuelos, que los citadinos muchas veces olvidamos o relegamos a fríos hogares de ancianos donde vegetan hasta el fin de sus vidas. Esa es nuestra realidad o idea y va a ser peor con el tiempo. En las páginas del libro aparece una iniciativa que, impedido por las normas constitucionales, no puede implementar. Es la creación de la comuna de Alto Loa, que tendría por objeto llevar el progreso a los servicios y la integración a las comunidades andinas, tal como ocurrió el año 1980 cuando se creó la comuna de San Pedro de Atacama. Y yo tuve el privilegio de ser el primer periodista que llegó a esa comuna cuando el diario Mercurio me mandó a reportear para el cuerpo de hace mucho tiempo atrás. Estamos hablando del año 80. Cuyo municipio se ha convertido en un motor para el desarrollo de una de las comunas más turísticas del territorio nacional. No solamente turismo nacional, sino también turismo extranjero. Muchos son los aspectos de la realidad nacional y regional que Carlos Cantero aborda en las 130 páginas de este libro. Al finalizar, un tema que me parece audaz, bizarro e insólito. Ideas para un plan estratégico de la agricultura en el desierto de Atacama. ¿A quién se le puede ocurrir plantar algo en el desierto de Atacama? A él se le ocurrió. Allí se encuentran algunos de los objetivos que podrían aplicarse para revertir la heridez de la región que aunque parezca extraño tiene una diversidad de cultivos pero de escasa producción como las hortalizas en la costa y los valles precordilleranos, alfalfa y choclo en el valle de Calama y algunos poblados andinos, yajo en Caspana y Río Grande que por estos días va a celebrar la fiesta de Santiago Apóstol. Señoras y señores, en estas pocas líneas no es fácil incentivizar la inmenso caudal de ideas y de información que contienen las páginas del libro Miradas en verso y prosa del geógrafo y doctor en sociología Carlos Cantero Ojeda. Siento imposible dar cuenta de la totalidad de ellas. En estos tiempos que cada vez se lee menos, sus páginas pueden atraer a cualquier lector pues la riqueza de sus imágenes lo hacen atractivo aún más allá de lo que diga a las letras. Muchas gracias por haberme escuchado.